¡Hola! ¿A que no sabes todas las cosas que están pasando en tu cuerpo mientras miras esto? ¿Quieres averiguarlo? Mira hasta el final. ¡Oh! ¿Qué te ocurrió en la pierna? No es nada, me caí de la bicicleta. Pero te golpeaste mucho en la rodilla, en el codo, te lastimaste todo. No te quites la costra de sangre. ¿Pero por qué se forma una costra? Pero recuerdo que lo hablamos el otro día en la escuela. Hoy vamos a empezar la clase con una pregunta. ¿Para qué nos alimentamos? Mi mamá dice que para crecer sanos y fuertes. Tu mamá tiene razón. Del alimento nosotros obtenemos la energía para realizar todas nuestras actividades y además nos permite crecer y defendernos de las enfermedades. ¿Y cómo pasa esa energía del alimento a nuestro cuerpo? Primero tenemos que cocinar la comida y después comerla. Al masticar la comida lo que hacemos es partirla en trozos más pequeños. La masticamos bien y luego la tragamos. Llega a nuestro estómago, pasa a los intestinos, en donde el alimento sigue rompiéndose en trozos más pequeños hasta que todo queda hecho un líquido. Todo este proceso se llama digestión. También durante la digestión el organismo incorpora parte del alimento que ingerimos, pero otra parte la elimina cuando vamos al baño y defecamos a través del ano, que es la parte final del aparato digestivo. Cuando el alimento pasa por el intestino, lo atraviesa y allí es recogido por la sangre que a través de un sistema de tubos llamado sistema circulatorio lleva el alimento a todas las células del cuerpo. El alimento necesita viajar por todo el cuerpo, ya que absolutamente todas sus células necesitan alimentarse. La sangre viaja por unos pequeños tubos muy finos, llamados venas y arterias. En las células se produce un paso muy importante. Las células, además del alimento, necesitan oxígeno para poder obtener la energía necesaria. ¿El mismo oxígeno que respiramos? Exacto. En los pulmones se absorbe oxígeno del aire y es llevado también por el sistema circulatorio hacia todas las células del cuerpo. Con ayuda del oxígeno, cada célula toma la energía encerrada que hay en el alimento, pero a su vez, cada célula que se alimenta produce desechos que necesitan ser eliminados del cuerpo. Entonces, el sistema circulatorio trabaja de nuevo para transportar esos desechos y los lleva hasta el lugar que se encarga de eliminarlos. El aparato excretor. La excreción se produce en los riñones, unos órganos especializados que recogen los desechos de la sangre y fabrica con ellos la orina. Están en la zona lumbar del cuerpo, cerca de la espalda, sobre la cintura. Cuando nos cortamos o raspamos, como me ocurrió a mí, la sangre se endurece para que no entre microbios que nos enfermen y para que no siga saliendo sangre. ¡Tienes razón, Santi! Y por eso mi mamá me llevó rápido a casa para lavarme bien con agua y jabón. ¡Guau! ¡Qué increíble, ¿no? Suscríbete para no perderte los próximos videos y respóndenos en los comentarios. ¿Qué es lo que más te llena de energía? ¡Nos vemos!